¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fallout 4. Hoy nos vamos a investigar las aguas turbulentas, que fue donde el capítulo anterior lo dejamos. Que claro, como hay tantísimas cosas por el medio, no hubo tiempo material para llegar. Llegamos a él y bueno, ahora vamos a ir a movernos hasta allí. Eh, va, va. Vale. Seguro que enemigos se ven por aquí a patadas. ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Qué eres? ¿Por qué eres tan grande? Hay dos. Vale. Tranquilos, güey. Relajad un poco. Vamos a poner... Esta que siempre va a ser mejor. A la hora de dar caña a estos... Cabezones. A ver, a ver, a ver, quieto. No te muevas. Te muevas. Hostia, ¿a cómo baja el arma esta? O sea, son tres disparos en uno solo. Pero... Chiquita, eh. Ahí está. No te muevas. No te muevas. Eso fue un popazo ahí. Qué guapos disparar desde la distancia. a ver voy a ir para aquí estás guapísimo ya me he de posición, que voy a de posición ya hostia, que tiramos un plazo a misiles no es malo que el de la alza a misiles este tiene mucha puntería a ver, te detenemos con Cosworth y ya te reviento yo a ti hostia, mira que pedazo de jabalí la virgen que es 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 la virgen Los huevos Fuera Uy, me disparas de la derecha, pero bro ¿Qué sois? ¿80? ¿Qué sois? ¿Toda la familia aquí ahora? ¿Qué? Incursor supermutante No, no te veo Vale, no pa' aquí, ¿dónde estás? ¿Qué sois de la vida? ¿Qué cabrón? ¿Ve cómo esquivo ahí? Uh, me quedo sin armas este Uh, estoy tocado Vamos a comer algo Porque estoy bastante tocado No hay nada por ahí que tenga Ah, sí ¿Dónde estás? Cosui, haz algo No te quedes ahí tarde Espera que aquí estoy Con estas armas quedo lago Ni cosquillas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahí? Estoy viendo A ver, que espera Que había cogido un arma ahí ¡Tos potente! ¿Dónde está? Metalladora A ver, más mentación Oye, está aquí para la... A misiles Ah, pero no tengo misiles Estoy a cero Estoy a cero Vamos a equipar Vamos a equipar la metalladora Y ahora Estaré tranquilo, chaval Sabía yo que en cuanto te hablara con esto La cosa iba a cambiar Sí, pero... ¿Qué o quién me está atacando? ¿Y desde dónde? Vale Hay que haber a alguien por ahí No sé dónde Pero vamos a cambiar de arma Porque esto está... Vale Este que tiene un poco más de zoom Bueno Hasta aquí abajo Mira Nuestra madre Tuve que arse a gusto Pariéndose a tantos Tan grandes Y tan iguales De cabrales Bueno Ya está todo despachado Joder, otro más Bueno Soy un loco Soy un rayo Voy a dejar aquí toda la munición Pero... Vas a caer Y se acabará Y... No sé por qué No, lo queda uno Uh, espera Que estoy tocado Quieto Pues... No, lo tenemos No, te voy a echar la barrilla No, necesito algo más Con 12 balas no tienes ni... Necesito algo más potente, tío Mira que lo quería, eh Pero es que me estás obligando Me acaba de lanzar aquí Me cuesta el voloto, cabrón Me voy a comer otro poquitín Motaracha, motaracha Me voy a tomar un Radex también Un Radaway, perdón Mira cómo se cubre el cabrón de él Bueno, parecía que me quedo sin balas Seré retrasado No lo voy a meter Ha caído A ver, te sabes, estoy liceado. Va, te hay que meter un estimulante, si no, no... Va, ya estoy atento. Va, descubierto. Genial. Va a recoger esta gentuza. No resté nada. Ya se lo había cogido. Ya está el resto. Aquí estamos arriba, creo. Aquí son todos mutados. Mira, tenemos que ir aquí. Chapa, no, tablón, fragmento de cráneo, así. Hablando no lo quiero para nada. No se lo cogí. Nada, vale. Creo que había muerto alguno por aquí abajo. Igual no. Vamos a ver. Es el de los misiles. Tiene misil. Vamos a entrar a la planta. Tiene que pasar más guapo, todo para no pillar radiación. Vamos a entrar y que no me lo haces. No, 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 no. Vamos a entrar a la planta. No, no, estamos. No, no, nada, no. Pasa esto que me tengo del agua igual. No, está quedado a dormir Pueblas de fusión Genial Un poco de munición Materias, tal Esa es la puerta, ¿vale? Vamos a seguir investigando por aquí arriba ¿Qué pinta? ¿Esto es la zona de los condenados o qué? ¿Va y merendola tenéis aquí? Bolsa de carne ¿Quién hay nada? ¿En serio? ¿Really, nigga? ¿Really? Ah, vale, sí, ahí, sí, ahí Lleva, escucha, escucha Suplete Suplete No es nada Aquí hay un cable trasplado Vamos allá Vale, lo que voy a hacer va a ser Ir a dejar toda la metralla hasta la casa Y luego vuelvo Pues ya he vuelto a donde estaba He ido a dejar toda la porquería que he cogido A casa Y ahora Estoy investigando por aquí Y, por eso entraremos adentro A ver, esta parece que no la había visto Me la había mirado No No Ya, pero igual algo lo he visto para cualquier tontería No quería pescar Vale, está Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a cocinar aquí a la boca Voy a poner esta casita aquí, pero es munición. ¡Me lo llevo todo! ¡Me lo llevo todo! Me dejaba esto aquí sin meterlo. ¿Supersol encendedor o qué? Ah, mira, la brocha. Munición. Vale, vamos. Munición, ¿no? Otras munición en los lugares más insospechados. Para adentro. Vamos a repartir un poco. Venga. Si no hay alguien que no supiera que estaba adentro ya no sabe todo el mundo. No se oye más que el zumbido de mi motor atómico. No se oye más. Por qué le he pasado. Uy, es que estaba así. Me hizo la pena. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La tumba de topógrafa. Casca esos chugos, nada más nada. La tumba de topógrafa. Gafas como un Tura. Menta, cerrada, agua sucia. ¡Puede ser un gafapasta! Llegas muchas cosas y no puedes correr. Eso me gusta. Va a tirar ropa. Así que no sirve para nada. El patel. Inventario de la tumba. A ver si llegamos. Vale. Ya se me tengo el toalazo solo por ahí. Perfecto. Si. No es de silencio si oye el vuelo de una música. Como suele decirse. Pero no es de silencio. Pévalo en el toal. Oas... Oas, oas para arriba... Teje dejo. Todo se hace mejor desde arriba Ah, pero entonces ya está, ya no hay más monstruos ni nada Agua, levanta, me vas a ver ¿Qué te pasa con el pasado, tío? Todo el rato con la nostalgia Coctel Molotov, mira, Mosculina, Ravey, Radway, Rathway, Steve Boy Genial ¿Qué se ha resolviado? A ver, ¿qué le pasa a esto? Va, cuatro detrás Va, bien Ya está Otro acá Abierto, claro. Dejado abierto. Un poco de foco. Si activarlo, pues nada. Dejado a ser rendidas. Ya está, me va a seguir. Pues nada, aquí no hay más nada para arriba. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Te lo pillo abajo. Vamos a coger el accesor que entiendo que la fiesta va a estar todo abajo vamos a ver ¡Ey! 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 ¡Nada como una pelea para que vuelva a fluir en los arros! ¡Qué bueno! ¡Fácil! Pero antes de esa cosa... ...que traía foto... ...que traía foto... ...que traía foto... ...cantarra... ...que traía foto... 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 ...y... ...que traía foto... ...que traía foto... ...y... ...y... está todo bestado Vale, tengo que activar estas tres. Destrucciones de los dos. Vale, tengo los problemas. Tengo que ir a... Hay bichejo de aquí. ¿Dónde estáis? Tienes que abrorazos. Esto debe ser por donde se entra desde el otro lado. Tienes que ir a la mejora. Tienes que ir a la mejora. Tienes que ir a la mejora. que cabrona es munición vaya alboroto se ha guiado lo llevo así ahora acapada si, un cosplay, me lo llevo todo no, no lo dejo ni esta fue la que abrí aquí no he estado vamos a ver que encontramos construir móviles para Patria si no lo tenéis a estar vale, está bien tengo instalaciones, a ver control de torretas tenía que haber entrado por aquí ahora ya me la he cargado es que no, a ver, quieta aquí apagala no lo voy a desactivar no lo voy a desactivar no lo voy a desactivar ya está ya está si, con su escopeta dinero, 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 plata, todo despertador, eso también a ver no dejo nada todo lo bueno es que se ha activado esta a ver a ver, voy a reventar esta a ver, se me da balas no no, este que ardero, nada vale 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 vamos abajo a cargarnos a los bichuricios esos míralo, que feo de este cabrón vale, dale no no vamos a... eh... 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 ¿dónde estás? el goctel volotov? ah, lo tengo puesto, eh el químano, el... yo me encargo de este no ¿por qué no me dispara? ¿por qué no equipa? porque no equipa... el goctel volotov favorito, si mételo... aquí vale el flujo de caza vale me entero... que en armas de largo alcance ahí está baja aquí me tocó una vez un poco porque está... estas son ayudas este... este lo va a meter... no ah, sí, vale no 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 es que lo he petado ya Vamos a ver, ¿qué coño le pasa a nuestro perro? Ahora, ahora. Ahora sí va. Ahora sí va. Ahora sí va. Ahora sí va, va a girarme y soltar todo esto a casa. Ahora sí va. Ahora sí va. Ahora sí va. ¿Va a soltar la chatarra? ¿Cómo de peso estamos? ¿Vale? ¿Vale? Volte. ¿Vale? 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 Me da las torretas ahí? No tengo niña. ¿Me das? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven, pinchito! Para ti. Te lo regalo para ti. No se puede disparar desde aquí. Desde la seguridad de mi altura. No voy a cambiar nada de las granadas de fragmentación. ¿Qué pasa? Se ha quedado trabado. ¿Qué le pasa a esto? Se ha quedado trabado. No, no puedo hacer nada. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Pues voy. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Lo he hecho por el camino más difícil Tíralo por la mano A partir de un parque ¿Dónde está? Está pegando el cholo con todos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Tengo mucho dentro ¡¡Ay, handhelds! Chapa ya, sal de aquí. Ya está. Y la verdad es que no puedo hacer nada. No suele llegar. Perfecto. Es que no puedo hacer nada. Sí, sí, no sé qué debo llegar. Soy para taparlo. Es que no puedo meter nada. Quiero un estimulante, pero no. Si tuviera que ir puesto al menos un puesto. Ah, me ha sido también. No me jodas. Veteza. Qué dios, vayas. No sé qué parece. La otra está... A ver, creo que está ahí. Creo que está ahí. Ah, por ahí abajo. Completito. Genial. Y ahora tengo que ir aquí, ¿no? Vamos a soltar. Esto no lo activan aquí, ¿eh? Ah, estamos ahí. Para la habilidad. Deberá buena. No me motiva demasiado. Entiendo que por aquí se sale, ¿no? Me llevo a tomar. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Caracas, güey. Si no llegase por ti... Las hamburguesas... Las hamburguesas es que se mueven, tío. Me hubieran reventado 20 veces. Son duras las cabanas, ¿eh? Son duras las cabanas, ¿eh? Complica matarlas. Lo agarrarás bien, pero claro. Está muy cerca tuyo. Genial. Ahí está, ya cabrón. A ver. Me queda algo por hacer todavía. Hostia, que no tengo la mierda esta. No puedo grabar, no puedo hacer nada. Bueno, voy a grabar el juego. Voy a salir y voy a intentar volver a entrar. A ver, chicos, si se soluciona el problema. A ver si ahora abre... A ver, ya está. Ya tengo... El Pip-Boy funcionando. Datos. Vuelva con el Supervisor White. Vale. Ahí está. Ahí está. Si quieres negociar, llegamos a un acuerdo. Cielito. Me alegro mucho de verte. Solucionaste lo del agua, ¿verdad? Ha costado. He tenido muchas complicaciones. Espero que merezca la pena. Oh, así será. Toma. Parte de lo que producimos. Además, pediré a Grimmy que te haga un descuento. Por si necesitas algo más. Ahora debo volver a trabajar. Hasta luego. Chaito. Chaito. Pescaito. Joder. Vale. La misión está ligada. ¿Qué más... ¿Qué más misiones tengo? Eh... Fuego de Apoyo. Hace luego de la Comisaría para hablar con los militares. Tengo que ir a Diamond City. O va a hablar con Asturgeist para... Creo que va a hacer Fuego de Apoyo. Me apetece... Me apetece en tiros. Fuego de Apoyo. Abajo... La cosa que se haría... Voy a ir hasta... A teletransportarme hasta aquí. Vamos allá. Realmente lo que haga... Va a ser... Eh... Descubrir la localización y venir con la armadura. Ya que se trata de militares y tal... Esto será algo... Cosas más gordas. ¡Uff! Vale a ver pedazo de velocidad... La que me mueve. ¡Uff! Mira... Hay tiros ya. Aquí estamos con verde arma. Vamos allá. La palos queda ahí. ¿Vale? ¡Que gracias! Y todo. Ya lo he descubierto Pues entonces Vamos a hacer trampa Vete a la parada de camiones Coge la armadura Wow, mira Mi T45 Nivel B Ahora sí Mira, tengo 7 núcleos Casi nada Vale, a ver, ahora Comisaría, sí Vale, parece William Wallace Joder No vale Joder, no vale Joder, no vale Localizado Joder, ya le estaba pillando el tranquillo ¿Qué viene con él? ¿Qué viene con él? ¡Sin piedad! ¡La nada! ¡Está genial! ¡Ah! ¡Será nadie! ¡Oh! ¡Mira que armadura! ¡Dame toda armadura! ¡Dame toda armadura! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Para ahí! Te agradecemos la ayuda civil, pero ¿qué has venido a hacer aquí? Intentado sobrevivir Tal y como has cargado para atacar a esos salvajes, me cuesta bastante creerlo ¿Eres de un asentamiento cercano? Soy del Refugio 111 ¿Virías en un refugio? Casi nadie estaría dispuesto a admitirlo Te agradezco la sinceridad Si parezco re celoso, es porque nuestra misión ha sido dificilísima Desde que llegamos a la Commonwealth, hemos sido blanco de innumerables ataques Si quieres seguir arrimando el hombro, nos vendría bien un arma más ¿Quién eres? Quiero ayudar, pero no me gustan los secretos ¿Quién eres? Muy bien Soy el paladín Danz, hermandad del acero Estos son la escriba Halen y el caballero Rix Vamos de reconocimiento, pero sufrimos una baja y andamos mal de pertrechos He estado intentando pedir ayuda a mis superiores, pero la señal es muy débil y no les llega Con permiso Adelante, Halen He modificado la torre de radio del tejado de la comisaría, pero me temo que no es suficiente Vamos a necesitar algo que amplifique la señal Nuestro objetivo es el Arcject Systems Y contiene la tecnología que necesitamos El transmisor de alcance extremo Nos infiltramos en el centro, nos hacemos con el transmisor y lo traemos Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres ayudar a la hermandad del acero? ¿Qué es la hermandad del acero? Nuestra orden pretende entender la naturaleza de la tecnología, su poder, su significado para los humanos Y luchamos para que no accedan a ese poder quienes harían mal uso de él La causa parece noble Me alegra que estés de acuerdo Fuera de la hermandad hay pocos que aprecien la gravedad de la situación que afrontamos como especie Entonces, ¿qué dices? ¿Nos vas a ayudar? Sí No hay tiempo que perder, vamos Extraordinario De acuerdo Lleva dentro a Ries y véndale a las heridas Sí, señor Ries, cuando estés listo quiero que compruebes que el perímetro es seguro Estoy en ya Muy bien, Civil Es hora de demostrar lo que te vayas Ve a la comisaría Reabastécete y avísame en cuanto estés en disposición de comenzar Venga, grande Jon ¡Vamos! Tengo que dejarlo todo esto porque puede ser que te hagan armas. Buenísimo. Tiene todos que hay. Nos falta, a ver. De una santa vez. No sé, el pronóstico parece muy desalentador. Sería más humanitario sacarte de aquí y regarte de aquí. Qué maja eres, tontora. Pues deja de retorcerle para que pueda vendarle. A ver, hostia, me gusta esto. La comisaría va a pasar por mejores días. Madre mía, qué destrucción. Qué desorden. Si tuviera que limpiar ese desastre, no sabría por dónde empezar. Escritorio, nada, nada. Aquí, nada. ¿Qué hagas por aquí? Ahí está. Bien. Todo. Hay veces que no sé ni lo que cojo ya. Es que lo cojo todo, yo también. Algo... Yo no lo viste. Cuando lo viste, yo abriré el inventario a ver si tengo lo que hago. Sí. A no ser que un vehemote que hacernos una misión. Bueno. Y eso. No duraremos tanto como para preocuparnos. A ver. Bien. No hay otra vez. Nada. Vale. No hay otra vez. Aquí hay otra vez. Nada. 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 A ver, si vamos mirando. A ver, algo ahí. Armas, municiones, etc. Terminamos de pruebas de la policía. Uh, a ver si tienen alguna arma confiscada así guapa. Si me hagan la 2, vale. Estoy dentro. Esto es todo bien. Uh, transferirse una línea de otro adito de baterías peligrosas. Tres redactores nucleares. Sistema de asistema de aeronáutico, almacen de pruebas de... Dos bobines, centímetros de cabrón. Muy bien. Me tengo que ir al almacen de pruebas de la policía. Bueno, este es el almacen de pruebas de la policía. Está todo eso. Todo, todo. Estimulante, bandeja, esposas. Jet. Hasta nada. Gafas de sal patrullo. Oh, sí. Ropa del ejército. Va a ser un poli muy duro, ¿no? No hay más nada por aquí. No hay más nada por aquí. Igual, claro. Igual el almacen de pruebas está aquí abajo. No hay más. Que debería ser lo suyo. Que ruido... No hay más... No hay más... No hay más, que no hay más. No hay más. Vale. No hay más. No hay más. Cielo de fusión, cielo de fusión... Y abres la puerta y vuelves. Vamos a coger las armaduras... Vamos a coger las armaduras... Vamos a coger atrás... Vamos a coger atrás... Queda nada por aquí tensa... Másacre de aquí... Uh, aquí hay cositas... La ropa de la armadanda... Vale, lo que voy a hacer es como ir de petao... De cosas... Dos cuarenta y cuatro de tres diez... Vale, nada, voy a ir a... Mata... Voy a ir a dejar todo esto... Para la parada de camiones... Pues nada, vamos allá... Yo creo que estoy preparado... Voy a equipar la... La... El arma está ahí cogí... ¿Dónde está? Eh... La Serif... Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí por hoy... Eh... aquí en la comisaría... Para el siguiente capítulo iremos ya con el paladín... A repartir estopa... Y... Y nada... Si te ha gustado dale like... Y si queréis los vídeos como estos... Pues... Suscríbete...